Ante el riesgo de ser detenido con fines de deportación, tú tienes que tener un plan que te permita tener protección e información suficiente para no cometer errores ante la autoridad migratoria. Por ello, es recomendable que te unas a cualquier asociación acreditada que lucha por los derechos de personas migrantes. Para esto, podrás seguir los siguientes pasos. 1. Ubica el estado en el que vives. 2. Localiza la ciudad o el condado en el que radicas. Ahí, localiza los domicilios de las asociaciones civiles que protegen a migrantes. 4. Localiza la que esté más cerca de tu casa o trabajo. 5. Asiste con tu familia a sus reuniones, porque ahí te explicarán tus derechos y la forma en la que podrás defenderlos. 6. El contacto con tu consulado es muy importante. Lleva siempre contigo el teléfono de la representación consular más cercana a tu lugar de residencia. 7. Ten a la mano el teléfono de la asociación a la que pertenezcas y asegúrate de que puedas tener el número de teléfono de algún abogado. Llévalo siempre contigo. Si te detienen, llama inmediatamente. 8. Conoce e imprime la carta de derechos o Rights Card para garantizar tu derecho a guardar silencio hasta que un abogado te asista. Para imprimir tu carta de derechos, basta con ingresar a internet a... 9. Si te reúnes en grupo, fortaleces tu propia defensa y la de otras personas que están en la misma situación que tú. Y recuerda, el plan es tener un plan. Saber tus derechos y ejercerlos es parte del plan. 10. El plan es tener un plan.